Y ya nos metemos en la agenda internacional, como es habitual, como hacemos a diario, repasamos los hechos internacionales más importantes, tenemos que hablar de Estados Unidos y su intención permanente de invertir, podríamos decir, o de apostar a las armas nucleares. Ante la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aviones norteamericanos, obtuvo la certificación para portar la bomba termonuclear. Es una herramienta, podríamos decir, si se quiere, de destrucción masiva, realmente, de la gravedad. Es B61-12, es la nomenclatura que tiene, y es uno de los niveles más altos alcanzados por la humanidad en materia de destrucción. Estados Unidos forma parte, esto ya es sabido, de un pequeño grupo de países que ocupa, año tras año, las primeras posiciones en base a su potencia militar. Hay sitios especializados como Glower Firepower y Warpower, que le sitúan en la primera posición, incluso por delante de Rusia y China, que son, bueno, dos de los países que también acumulan bastante poderío militar. El primero de ellos, Rusia, destaca su alto presupuesto militar y su tecnología de vanguardia, que lo tienen cada año en la posición más alta del ranking. Por su parte, Estados Unidos administra sus fuerzas armadas en tres principales, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Gran parte del equipamiento militar, cerca del 53%, data de la Guerra Fría. Bueno, si comparamos quizás ambos momentos históricos, la contemporaneidad con la Guerra Fría, hay varios elementos que se siguen pareciendo. Pero la capacidad de modernización ha permitido que muchas de ellas sigan siendo operativas y también podrían ser empleadas en caso sea necesario. Dentro de las principales diferencias, Estados Unidos es también la mayor potencia en cuanto a Fuerza Aérea. Nada menos que 13.000 aeronaves componen su arsenal, de las que 1.800 son aviones caza de combate. China, en segundo lugar, tiene 1.200 aviones cazas. Más lejos queda Rusia, India y Corea del Norte.